Buenos días, para mí es un placer estar aquí frente a usted y espero que tengamos el día de hoy una amena conversación. Buenos días. Buenos días, señor Julio. Misapure, ¿cuál cree usted que deben ser las cualidades que debe poseer una candidata que quiere convertirse en la próxima Miss Venezuela, el Miss Tierra y el Miss Supranational? Considero que las cualidades principales que debería tener una mujer que represente a Venezuela en el exterior en cualquier concurso, pero en este momento en el Miss Air Venezuela, debería ser disciplina, pasión y mucha confianza en sí misma, pero sobre todo amor y es reflejar el amor que tiene por su país y hacer las cosas con amor, porque indiscutiblemente cuando las cosas se hacen con amor es cuando mejor se hacen. ¿Cuál ha sido para ti el mayor reto durante este mes y medio de concurso que te has conseguido en el camino hasta llegar a este momento? Bueno, para que me conozcan un poco más, soy del interior del país, sí soy llanera, oriunda del Estado Apure de Nacimiento. Vivo en Valencia por cuestiones de mi carrera. Estudio allá ingeniería en telecomunicaciones y allí todavía estoy establecida y viviendo. El mayor reto ha sido conocer Caracas y mudarme hasta acá. Estar lejos de mi familia y romper la rutina que tenía diariamente, pero considero que cuando los sueños se persiguen con amor y compasión, ningún reto es inalcanzable. Considero que debes luchar por lo que quieres y si en este caso es romper un paradigma y cambiar tu zona de confort, bueno, estamos dispuestos a trabajar por ello. Claudia, a todas las mises siempre hay algo que las distingue o hay algo por las que se les recuerda, ¿no? Algún rasgo en su personalidad, alguna idea que defienden. ¿Por qué te recordarían a ti? Bueno, a mí me gustaría ser recordada como una mujer resiliente y apasionada. La vida muchas veces me ha dicho que no, que no puedo lograr cosas. Vengo de un hogar humilde, mis padres siempre me han inculcado los valores principalmente de trabajo y preparación. Me mudé a temprana edad a Valencia a estudiar ingeniería en telecomunicaciones y allí me gradué. Me gusta desarrollar proyectos en el área de bioingeniería aplicados a la telemedicina porque mi sueño es mejorar el sistema de salud de mi país y hacer aplicaciones en el área tecnológica. A mí me gustaría ser recordada como una mujer que ante los no que les ha dado las vidas no se queda en mute. A mí me gustaría ser recordada como una mujer que luchó por sus sueños. A mí me gustaría ser recordada como una mujer que vence barreras. Así me gustaría ser recordada a mí. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Generalmente cuando las personas eligen caminos de vida, me parece curioso que seas ingeniero en telecomunicaciones. ¿Cómo llegaste al certamen que te llevó a incursionar en el mundo de la belleza? Bueno, mi perfil académico, como ya lo saben, es ingeniero en telecomunicaciones, pero uno siempre va a tener pasiones y sueños en la vida. Y siempre he dicho que uno debe intentar las cosas porque luego en el tiempo pudiera arrepentirse y decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo intenté? Entonces, siempre he soñado con el hecho de tener en mi pecho el nombre de mi estado, el que me vio nacer, donde está mi familia y hoy se sienten muy orgullosos de que tienen a su niña aquí representándolos, llevando el nombre de Apure en alto. Considero que para los sueños no hay límites y aunque tal vez mi perfil académico no es lo más común en los reinados de belleza, considero que estamos hechos para romper paradigmas, para romper esquemas, romper moldes. Y bueno, por eso estoy aquí hoy, persiguiendo un sueño.